Bueno, me está dando un chapuzoncito, ¿y con qué me encuentro? Con este hijo de mil putas, y casi me cago encima, salí como pedo No para avisar al pa*** al bañero, sino para subirlo a insta, loquitas, sape No es justo, yo solo quería una foto con él Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Zenifuron, y hoy vamos a reaccionar a los memes Después de tanto tiempo Más que decir, comencemos Te lo juro Juan, tu gallina intentó volar y cayó en mi parrera Mmm, sí, sí, sí A ese cuento con otra vieja Cuento con otra vieja Familia, la primera vez es especial Y muy gratificante, una experiencia única, la primera vez de la mayoría ¿En serio? ¿Eso es todo? Ay, Dios mío Es uno de mis más grandes miedos El primer intento termina en un desastre Después se me quiten las ganas el resto de mi vida Bueno, XD Cuando vas a grabar tu primera película como actor no por, pero ves que hay un perro en el set de grabación Uff, como que, como que la compañía cometió algunos detalles, ¿no? O te equivocaste de compañía, ¿no? En fin, hay gustos para todo En tu primera película no por tu compañero es un perro Mmm, perra Otra vez, no jodas En la segunda película te toca de pareja un caballo Mierda O sea, ver, ver, verga O sea, pobre tipo O sea, no, no, no Ya, ya, ya con Ya con la segunda película ya se muere, ¿no? Bueno, en fin Como dice el dicho Lo que se mete por culo y boca ajena no es asunto mil Amor, cuando sea más grande vas a ser más hermosa que tu mamá Gracias mamá La pelada es hereditaria Ay, por suerte a mí no Por suerte yo no me puedo quedar calvo por herencia Pero, pobre por esos tipos F en el chat Terminamos Ok, ya no se oye por qué uno de mis lados me diste una buena vida Hasta siempre, bro No Cuando se mueren los cascos favoritos Triste Triste, la verdad La extrañaremos, ¿no? Ahora mismo Extrañaremos La profesora del aula de computación Revisando el historial de la computadora Que estaba en la esquina más alejada de la clase Entonces, esa computadora siempre tiene Cosas Cosas que No cristianas, señores Mejor no Cosas que se arrepentirás de ver El custode es al que le tocó Barres detrás del tono dorado Solo para darse cuenta de que ha estado desenchufado todo el tiempo Ay, no Entonces siempre le rezaron un muerto Madre, el supermercado Madre, en el supermercado Rápido Escoge un tipo de queso No es tan difícil Los quesos Queso de mano Queso llanero Mmm, verga Bueno Aquí voy a engañar Yo trabajo Me voy a comprar a los dos Así que No tengo este problema Mi peor horror fue decir Que estudio fisioterapia Ahora me dicen fisioterapeuta Masajeame el huevo Ay no Pobre gente Pobre gente Nunca falta el jodedor del grupo Las elecciones que han sido eliminadas Volviendo a sus casas Ay no Bueno España tiene que regresarse el barco Japón por el portal Pero México Porque coño Tiene que subir la pared Ay no Pobre México Si no sabes de corte No opine Si no sabes cocinar Me fueras dicho a mí Flaco Está término medio Término medio Medio vivo Todavía le siento el pueblo Ay no O sea A ver Pero verga O sea No joda O sea No joda De vaina que No muje todavía la vaca No joda Hay que esconder un cuerpo No hay problema Joker si en Gotham Mmm Sospechoso Porque Mierda O sea Ah que coño No sé O sea Piénsalo O sea Supone que la heroína Sabe esconder un cuerpo Verga Imagínate que harán un villano Entonces Como el resto de Venezuela Ve a Nanda Tayo Mmm Aquí Como el resto de la gente Como Como la ve la gente Del estado Apure y Varina A verga Quiero una cabra Entonces También Goa Chan Ah que coño Goa Chan es cabra Cierto Mmm Cuántos dará el litro Leche de cabra Nadie El cerebro del camionero Que cree que un tren De 5 mil toneladas Pueden frenar En 100 metros Coño Y si No joda O sea Ya Ya para Y le bola O sea O sea No intenten cruzar Cuando el 30 Cerca El puto tren Necesita 5 kilómetros Para frenar O sea Ya ya O sea No van a ganarle Al tren Si el carro Se gatora en las vías El tren puede destruirlos Y punto O sea No le vengan A traumar al conductor Rápido bro Sube Hay que bombardear Guyana Me apunto Para recuperar el efectivo Pero le damos la ayuda También de Suriname Porque Brasil Bueno ya Resolvió su peor Aquella vez Pero Suriname No se nos puede ayudar La vi pensando Que era parodia Nojo La abuela virgen La película Y esta película Era muy Muy xd O sea O sea No es tan mala La idea Pero es como Verga Muy Muy jodido Yo el 24 y 31 de diciembre Aquí todo Facha El resto del año Ahí Verga El 14 de febrero No 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 El 14 de febrero Es el peor día del año El peor día del año Y Quiero ver Quien me se opone A esa respuesta Comenta si el 14 de febrero Es el peor día del año O no Por favor Mi proyecto Mi lato Ah Si Esto me pasa a mi Lo entiendo O sea Esto sale muy Muy jodido A veces Señores Demasiado Y hace poco Que te dicen La inalcanzable Vives en el Piches Ay no Este es para el que Viven palo verde La novia vive en petare No No Para lo voy pañado Mira Si 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 hay garantías De que uno coge Está Pero De resto No Así que bueno No me molestes Esta ira Comprada Me dio Comer Me molesta Que la vida De cerrar Verga Con Esto me Estado Es Mira Ve a comprar Alcance La diabetes Líquida Y Verga No joda Está cerrado La mierda Es Mi Joda Creen que la historia De com y sana Habría sido Igual de popular Si hubiera hecho Con los sexos Invertidos No A nadie le importa Los que te meten Los hombres Y ver Que esto es muy cierto Lamentable Pero muy cierto Ase o sea La tipa Se parte Una uña Y ahí Ya tienes 20 personas Ahí Pero te meten Tres tiros Y no viene La policía Así que bueno XD La soledad Y la desesperación Te ganó Verga Bueno Yo no juzgo Esto es gusto Ok Como decía El dicho O sea Lo que entra Por el culo Y por la boca Es asunto ajeno Amigo El porplay perfecto No existe Yo Está seguro Uff La Nagatoro Aunque creo Que esta Nagatoro Está más dotada Que la otra Puta Que rico Pero bueno Cosas Cosas De la vida Alemanes En 1946 Así es Nosotros somos De Buenos Aires Argentina Ay no Seguro que más de uno Usa esa Esa excusa De que eran Argentinos Bueno No los culpo O sea Quien quisiera admitir Que era alemán Es de esa época Civilizaciones Con gran conocimiento Arquitectónico Lo construyeron Los extraterrestres Bueno Me gringo Pero Se entiende Se entiende El chiste Ok No me jodan Se supone que también El coliseo Lo construyó Un alien Según ellos Que no me vengan Con esta Se estrena Tomo Chang Wa Unanoko Seguro que lo pusiera Para el culo Yo bien lúcido No necesito Terapia Necesito una hermosa Tomboy Puertota Y con colmillos En la vida Ah Que era uno Pero La vida es injusta Señor Nunca lo sé Porque la vida Es un puto juego Play to win Si no pagas No ganas Y que me comente Lo contrario El que opina Lo opuesto Que haría Si fueras Del sexo contrario Mujeres Si fuera hombre Sería un caballero Con las damas Hombre Sería lesbiana Ah Bueno Tristemente Creo que Tendría más oportunidad Con las mujeres Así que como estoy oyendo Pero bueno XD Ya se hizo la primera paja Del 2027 Ay no Seguro que más de uno Ya Más de uno Comenzó el 2003 Pajeándose Así que bueno Bueno Estos son todos los memes Por hoy Pueden pasar más memes Al Discord Cuando quieran Y más que decir Nos vemos